Música 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 Con su estreno Y me estás llorando Contra la vida El rey de gloria El rey de magia Gracias tú vives Me abrigo a este amor Tuve este mi lugar Me abrigo a este monito Tuve este mi lugar Y me abrigo a este mi lugar Y me abrigo a este minuto Y me abrigo a este minuto Por este minuto Por lo que hiciste en mi El rey de magia El rey de magia El rey de magia ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!